...de cuadra de los diferentes. Realmente vamos siendo lo que queremos ser. Y eso es lo que queremos transmitir al público. Bien, y contame, ¿cómo están viviendo todas estas noches de carnaval? Y la verdad que hermosamente, unas noches maravillosas. Hoy con mucho calor, pero poniéndole toda la alegría del balquero y el carnaval. Así que bueno, acá vamos. ¡Vamos! Bien, y un año más, Papelitos, haciendo una muestra, algo totalmente inclusivo. ¿Cómo lo viven ustedes? Bien, Papelitos siempre se destacó por hacer conversas inclusivas. De hecho, estamos todas nosotras que pertenecemos al legendario desde el año 77, 78 y seguimos. Papelitos incluye y es el mensaje que quiere dar también. Ser lo que quiera ser, no importa la edad, no importa el cuerpo, solamente la alegría de disfrutar el carnaval. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Camila y ella es Lucía. Somos bailarinas de acá de Gualeboichu y bueno, somos dos de los 12 bailarines que van representando esta comisión de frente. Nosotros lo que hacemos es llevar a Chá hacia el portal que sería el mundo de la naturaleza, que lo llevamos nosotros, que lo llevamos con las plantas, todos los animales. Chá básicamente es el protagonista de esta historia, ¿no? Es como un hombre que básicamente está sumergido bajo todo el mundo de la tecnología que hay hoy en día. Y nuestra misión, junto con Daniel Lobo, es acompañar al Chá a que haga un recorrido de retroinspección, que va hacia la naturaleza, va recorriendo todo el mundo lejos de esta tecnología y va descubriendo su propio ser, básicamente. Entonces, vamos a encontrar tres tipos de Chá, uno que está sumergido en la tecnología, otro que está en plena transformación y el último Chá que va compartido con la pasista, que básicamente representa a la madre tierra y va a acompañar en este camino y así el Chá va a encontrar su verdadero ser. El primero de los Chá es el chico que vemos que se desplaza como en una patineta, ¿no? Sí, sí, sí. Él es el Chá, el primer Chá, digamos, que es el de la tecnología y después están los otros Chá que ya no tienen algo tecnológico como el. Bueno, detrás de esta comisión de frente hay mucho tiempo de trabajo, ¿no? Sí, sí, un montón de trabajo. Después, transcurrida las noches, ¿ustedes siguen ensayando, siguen corrigiendo, preparándose? Sí, sí, vamos puliendo sobre lo que ya tenemos, básicamente, para que, bueno, noche a noche salga mejor toda esta puesta en escena, no solo para los amantes del carnaval, sino para todo el público en sí. ¿Cómo ven esto de que la comparsa haya elegido, por ejemplo, no usar plumas naturales? Uf, bueno, realmente es algo que hizo mucho ruido, a algunos les pereceré bien, a otros mal. La verdad que lo que sí es, es bastante innovador, nunca jamás en la historia del carnaval se ha planteado esta situación. Así que, bueno, cada persona desde su punto de vista tendrá como una opinión al respecto, pero lo que sí podemos decir es que es muy innovador y que el punto básicamente era reflexionar sobre esto y creo que lo está logrando. Buenas noches, esto es una tribu vikinga que invita al balqué, que es justamente el ser uno mismo. Papelitos invita a sentirte parte a todos y cada uno, digamos, que quiera ser parte de este balqué. Pero nosotras específicamente somos las guerreras vikingas. ¿Cómo fue esto, no? Ser guerrera vikinga, cómo se prepararon, su director les transmitió la historia y ustedes fueron creando o es algo que ya está pautado antes de arrancar? En realidad, sí, se pacta antes de empezar porque hay una carpeta donde se presenta la temática de la comparsa y a nosotras los coreógrafos, que son dos, nos transmiten la idea y durante varios meses preparamos las coreografías que luego se ven en el corsodromo y la pasarela. Entonces, ese era un poco el desafío porque, digamos, se ven las dos partes de la diversión y la lucha entre el guerrero vikingo, ¿qué se llama? Tok Tok. Tok Tok y Woonho, que es su hijo, entonces van a ver una guerrera vikinga más ruda, pero también más fina y más libre y más divertida. Entonces, esa lucha de el ser rudo y el ser libre, básicamente. Bueno, buenas noches. Entrando a Comisión de Frente pasas por un casting. Obviamente, primero te anotas en las más inscripciones que se hacen y luego te llaman al casting o si ya saliste años anteriores, ya directamente no pasas por eso. Bueno, y contame cómo te preparás vos antes de cada sábado para ser una guerrera vikinga. Nada, durante las previas nos ponemos a ensayar y demás cosas como para ir entrando más en papel. Bueno, soy Tok Tok, el jefe de la tribu y la verdad que quiero dejarle a mi hijo que siga con la estructura porque él es el heredo de mi pueblo, pero bueno, mi hijo nos salió a los estándares que debería ser y bueno, ya estamos en esa contradicción permanente que quiero que él sea como debería ser, pero él tiene su propio destino. Es un personaje totalmente contradictorio a lo que uno es y ese es el desafío, pero bueno, siempre digo que Juan nos enamora con los temas sociales y es imposible decir que no y empezar a trabajar todo su visión cuando uno empieza a contar quiero este personaje, debe ser de esta forma, pienso que es así y la verdad que uno empieza a construir mentalmente lo que quiere nuestro director y bueno, agradecerle porque la verdad que todos los años te enamora el tema y uno que viene de lo social, siempre digo papelito me enamora, ¿no? Bueno, Víctor, un deseo para este carnaval. Bueno, primero que le vaya bien porque el carnaval es la industria cultural de Guadalupechú donde están todas las artes, el maquillaje, la actuación, el canto, el baile, primero que le vaya bien y por supuesto que gane papelito. Sí, buenas noches, gracias por la entrevista, sí estoy a cargo de la puesta en escena y del desplazamiento de la comparsa Bahía este año. La historia relata que desde la noche, sí, arrancan los chicos de comisión de frente que son los torobadores de esta gran historia, son quien tocan al llegar Ana y el joven al portal una música suave, tenue y amorosa donde lo invita al joven a entrar a su nuevo mundo. Si bien van las dos cosas de la mano, en el desplazamiento lo que intentamos es que la comparsa salga compacta, que la comparsa salga lo más alineada posible. Si bien no todas las escuadras van una atrás de la otra o una alineada porque muchas van en posiciones de D corta, sí que vayan milimétricamente lo más parejos posible, compacto. No es fácil, por supuesto, ¿no? Pero es lo que intentamos hacer. Y bueno, con la puesta en escena intentamos contar la historia desde principio a fin por eso tenemos los dos chicos, son los actores principales, que es Ana y el joven que van atravesando toda la comparsa desde principio a fin, contando la historia pasando escuadra por escuadra, que cada una cuenta distintos tipos de alas que Ana está pensando cuáles son las que quiere elegir hasta que termina es larguísimo el argumento, hasta que termina en la batucada, que es donde realmente Ala elige cómo es que quiere volar, que es que sube al globo aerostático y se le iba.